¿Qué es el Deporte del Deporte? ¿Qué es el Deporte del Deporte? ¿Qué es el Deporte del Deporte del Deporte? Yo creo que hay un gran nivel de organización que tienen las ligas y por eso creo que es importante también conseguir auspicios desde la zona local. Veía justamente que el compañero de Sucumbíos, el municipio de Sucumbíos le apoya con 40 mil dólares para la organización, para arbitrajes de temas de juegos. Yo creo que también es importante no solo esperar recibir transferencias del gobierno central porque como sabemos hay una restricción presupuestaria en este año para todos de nivel generalizado. Todo el mundo conoce la situación de crisis que vive el mundo en general ahora y por lo tanto creo que es importante que nos sentemos a conversar, analizar otras fuentes de financiamiento que creo que son posibles y que podemos trabajar en conjunto. ¿Quiere decir que de pronto entonces no va a haber la sorpresa que tanto estilo de ser Deporte va a realizar una sorpresa positiva por parte del ministerio? Yo creo que no podría hablar todavía si es que no tengo información, yo me acabo de incorporar el día de hoy, no mentí cuando les decía que me inauguraba como viceministra, tendremos que analizar, ver qué información existe, cuánto es lo que se ha presupuestado, cómo lo han manejado los fondos, también creo que es muy importante evaluar cuál ha sido el nivel de gestión de las ligas y qué han hecho, qué resultados han brindado para los deportistas, porque eso también es importante, yo creo que esta relación tiene que ser recíproca de lado y lado, o sea no puede ser únicamente pensar solo en lo que puedan recibir, como les digo el gobierno central, sino también qué es lo que se puede hacer por los deportistas desde otros niveles de organización.